¡Vuelvois! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClap! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hay el chafa intros oficial de todo YouTube! ¿Cómo estamos, Nate? Muy bien. Bueno, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Recordaros, en la descripción de este vídeo tenéis el ganador del último vídeo donde sorteamos una 5-7 Star Trek hipervestra. ¡Ay, por mis! Así que lo tenéis ahí. Por otro lado, tenéis en la descripción de este vídeo el link de SkinClap donde os dan un 10% de bonus con el primer depósito que además, no he leído en las descripciones, ya os enseño el arma que he sacado para vosotros ya para el próximo vídeo podéis llegar a tener un 25% de bonus de depósito que sería metiendo 500 pavos que yo ya os digo cuidado, locuras extremas, ¡nice! Hay mejores maneras. Y lo último que quería matizar referente a la probabilidad tenemos la misma probabilidad todo el mundo lo que pasa que a mí cuando me cae un vídeo de mierda que no me gusta yo lo borro, es un pacto que tengo en la página que no quiero subir vídeos que no me gusten porque a mí si me empieza a caer todo mierda pues al final acabo rayándome y digo, ¡eh! ¿qué pasa aquí? Entonces, básicamente, cuando me cae mucha mierda seguida es un vídeo que yo desecho, que no me gusta por eso mismo os digo, que lo mismo que a mí me pasa en mis vídeos os puede pasar también a vosotros ¡Fin! Así que ya está, chiquitos De hecho, a mí me pasó, yo creo que perdí algo pero bueno... Bueno, de hecho, habíamos borrado un vídeo hace nada que básicamente tenemos la misma probabilidad ¡Importante! Sorteo para el día de hoy que tendréis el ganador en el próximo vídeo es una de Seriguel esta tra código rojo en bastante desgastado me parece un arma de la leche básicamente para tener el dinero que yo tengo creo que hay que meter unos 625 más o menos, ¿no? Sí, bueno, 600 600 600 y te dan el 15% porque tenéis aquí la ID de lo que os dan Bien, Nick, ¿qué quieres abrir? Yo abriría 5 de look y me iría Ah, mira, no está Que está una balable, ojalá Normal, está la balable Cover Ya ves, cover Vamos a ver, 7 pavos de caja ¿Qué tiene bueno esto? Porque son todas rojas y ya está Así que es fácil Y, por cierto, te puede caer aquí algo gracioso como, por ejemplo Mira la código rojo 30 pavos mínimos ¡Ay! Me la da un ribbing Ugrade, 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 Ugrade y Sorteo Ugrade, Ugrade, Ugrade y Sorteo A Kasimov Me gusta A Kasimov le gusta a todo el mundo Vamos, por favor Vamos, bonito Estamos dando por hecho que toque Bueno, claro Estamos dando por hecho que va a tocar Y que patina, patina Y que toca Y que toca Y que toca Bueno, no va a celebrar todavía que tengamos sorteo Pero probablemente sorteemos esta Y diréis, ¿por qué? Porque me la voy a mandar Para participar Dejar vuestro me gusta Compartir el vídeo Y tener evidencias de que lo habéis compartido Porque al ganatorio me pongo en contacto Y lo veo Por otro lado Estar suscritos Obviamente al canal Y Poner un mensaje Poner en los comentarios Me encanta la mérmela De fresa Por ejemplo Hola, sorteete Además, es un arma que todo el mundo utiliza Bien, Nate ¿Cuánto dinero nos queda? 749 Dime que quieres abrir Oye, que nos hemos sacado con una de 7 Una A cada 47 Vamos a abrir otra Hoy quiero ver girar todas Tío, eres un perturbador de la vida Sí, sí Pues mira los tres lores del otro día Ya, claro Pero es que ahí se nos fue de las manos ¡UJUUU! ¡Ay! Eso vale, mucha falta ¿Qué día sacaremos la Quijabara? Bueno, estamos perdidos Como luego De fast, hombre O sea, lo que han hecho Te va a tocar un alobús ¡Pum! Cinco Cuidado, eh Cuidado El Ugrade te salva de todas Ya está, ya está Vale, no vamos Ay, que es corchet más pocho Por Dios No, vale, pasta este ¡Oh, Dios! ¿Cómo lo sabías? Porque es bayoneta Sí, tío, es bayoneta Bayoneta Vale Mirad lo que tenemos aquí Es que hay talones Hay putos talones Hay putos talones Y crimson web Que eso Ni aparecen Ojo al fey Ojo al carambit No, se pasa el goodnight Llegas al carambit Y te la paga Abre una más Y un grave Oye, veo textos ¡Veo textos! Ya Que me dé una de textos Ojo, el estileto ¡Ah! Bueno, está mal, está mal 146 ¿Qué está pasando ahí Con esta caja? De una vez que estoy sacando pasta Tranquilo Que no te toca La mayor mierda del juego Muchísima, gracias, Ney Te lo agradezco eternamente ¡Ojo! Mira, un temporable ¡Loro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, la, la! Con el statrack, con el statrack, con el statrack ¡21! Bien, hemos sacado profil Vamos con el segundo En ahí ¿Qué es ese zumbido de fondo? Ah, un tractor que estaba por ahí Un tractor Lo bueno de esta caja es que son todas guapas, ¿eh? Un tractor La frontside misty puede costar pasta también Podemos recuperar ¡26 con statrack, statrack Me encanta Mira ¡Ojo, cuchillo! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Hostia, pues estaba línea con línea, eh! ¡Línea con línea! Te da igual 5-15 No, no, es que, o sea, yo ya sé cómo van las cajas, tío La que tú crees que va a tocar siempre es la siguiente Nunca la anterior ¡Nunca! Te lo explico, básicamente ¿Tú crees que te va a caer la de Solite? Ni de coña Y de cortica La cortica Y de la Fire Serpent también 5-2 Tú quieres una de ByFast y que salgamos ganando, ¿no? ByFast, ByFast ¡36! Ahí está, chiquito Vámonos Esa es la buena Vale, 186 ¿Qué podemos hacer con 186? Abrimos 3 de la... Aquí 5 Sí, sí, algo de eso Pero obligándome a solo 3 Caja En la que podemos sacar un cuchillo por un maldito dólar Yo ya estaba bugueada 5 pavos Mira, boom Nos ha quedado la del medio Bien Segunda A ver, la del medio, yo qué sé 0-18 ¿Y tercera? No ¡Ay! ¡Ay! ¡La han puesto deshabilitada a su madre! 3-59 ByFast 20 pavos La M4A1S Guardian Además está en casi nuevo ¿Qué te parece si nos vamos a Skin Club Pro? Que la llevo viendo todo el rato ¡Qué bonito! ¡Tú ha cuchillos amarillos, eh! ¡Qué maravilla! ¡Vámonos, mi niño! ¡Uy, me huele un cuchillo, eh! ¡Claro! A ver, ¿cuándo? Yo me lo huelo, mira ¿Te lo hueles? Mira, han pasado No, no hay mare Bien Ay, mare, esta está bien, eh No, creo que... 35 Con Star Trek ByFast ByFast Vete Mira, la misma Con Star Trek, pero no he reventado Último Sí Ay, 5-4 Bayusoli 3, hostia Bayusoli, Bayusoli, Bayusoli Vale Y vete, ya está Por favor, cuchillo Hostia, esta es aquí estampada Por favor, cuchillo, mi niño Por favor, mi niño, cuchillo Akihabara, M4S Akihabara, M4S Bien, ganar, ganamos 34 ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la mía favorita Lo digo en todos los vídeos Yo sé el por qué Porque aunque pierdas pasta Que te puede pasar Te toca una skin que mola Oye, hasta ahora es 3 Y paura de... Vale Venga, vamos De aquí habitualmente era de donde se acaba La de los... La de los sorteos Vamos, dame algo bonito, mi niña ¡Ujú! ¡No! Se va a pasar Se va a pasar Ojalá, que mierda, 10 21 pavos Hemos palmado 10 Vamos, por favor Algo decente Un WP grafito molaría Es la hipergustión ¿La face open? Dime que eso ha sido la silla, por favor Ha sido la silla, ¿no? No Hijo de puta ¡Vaipas! ¡Vamos! También te digo Que nos hemos quedado prácticamente igual Porque en la primera y la segunda Hemos palmado 10 pavos en cada una Vamos arriba Dos de estas rápido 15 pavos la recuperamos 5 Ahí da mucho la de... Y wey, a ver Ahora es cuando empieza el vídeo Aquí es cuando empieza lo bueno A ver No, no El vídeo empieza aquí 838 Bien No, 100 euros Ya, pero escúchame Que se nos puede ir todo de una A ver ¿Esto cuánto es? 139 Un por 5 ¡Hostia! No, no, no Tú Por 5 es un por 20 Un bar del father Venga, venga Venga, venga Porque si me mola Si le da por eso Eh, no Obviamente Ney Ney No se pasa Ayuta, lo tiene ¡Oh, no! ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye los upgrade de esta página! No me están chiflando Me quiero verte aquí Con skins que diga Hostia, qué guapo tú Sí, porque el Huchman este Bueno, está guapo, eh Bueno Negro y morado Ay, Julian No, no, ya está No es tuyo, tuyo Vale, bien 40 pavos de profit Cuidado, eh Que aquí hay dos Los guantes morados ¿Estos? Ah, vale No, los de arriba No, no, no Vete por los guantes morados Que con la Neonoag Queda muy bien 378 Hostia, es un caro Es un 28 Bueno, a ver Pues va bien No No, perfecto No Sí, sí, sí No, no Ay, hostia Qué olor de eso ¿Qué es esto lo que tengo? Pues ahora la Forest y la Knight 100 pavos al suelo Oh, sí, está muy bien Está bien Y si metes la tiburón, ya Ni te conto La tiburón Ney Solo te digo una cosa Si palmamos esta A ver Venga Porque hemos ganado el barrel fate Vamos Vamos, por favor La combinación Si no, Link Hostia Va feo ¡Frenate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a buscar Si no, vamos a por lo más tocho Me gusta Hombre, eso está bien Me gusta Mete las pequeñitas No, no Así Yo haría como 6 intentos 6 intentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale También te digo que Si metes todo Esta debería patinar a la muerte Para que caiga No me toques la polla Sí, va bien, va bien ¡Vamos! Sí, sí Es que a mí hasta que no me sale Ya me pasó una Que lo celebro antes de tiempo Y me lleva la hostia Hostia No, no, no Mete, mete el El no-no Ya por la hole No, mira, a ver Aquí hay varias cosas Que hay en el fade Porque Ahora mismo El mar el fade lo tiene Tenemos 1500 pavos ¿Vale? Gracias a los upgrade Lo que has metido Ya lo tienes recuperado Con el mar el fade Ya, pero Y si palmo esta Que Pues mete los guantes Dale, no ¡Oh, my God! Hole, ya está Ya está quedando Porque eres tan hijo De la gran puta Te has metido 600 y te ha dado Los bonus Te toca No, no, no ¡No! ¡Te he dado, te he dado, te he dado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos veces en el borde! ¡Hostia! ¡Hala, hala! ¡Dos veces en el borde! ¿Qué acaba de pasar? ¿Lo subcribe de esta página? ¡Finaula! ¡Fin de la serie! ¡Fin de la serie! ¡Fin de la serie! ¡Se acabó! ¡No! ¡Neonoag! ¡Tienes muchísimo! ¿Pero qué me saco? ¿Qué me interesa más que la OVP? ¡Neonoag! ¡Lo que quieras! ¡Hostia! Esto es otra botón, ¿no? Eso es mola, ¿eh? ¡Mete, si que va! O sea, por lógica, ¿por qué te hago caso? Si es que hay que estamparla ya... Pero yo no te dije eso... ¡Oh, que va muy bien! ¡Aperfecto! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué no hago caso? ¿Por qué? ¡Mete los guantes! ¿Por qué te hago caso? ¿Por qué te hago caso, Ney? Que ya me has liado... Que ya me he encegao con los guantes... ¡Y si no es malo el padre! ¡Y si no es malo el padre! ¡Te toca! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Vamos! ¡Creams on team! ¡Va una para que saca! Escúchame... Si hago este radio, me llevo las tres armas más caras de Skin Club... ¡Hostia! ¡A ti te olvides! ¡Oh! ¡Hasta! 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 ¡No me puede llegar a doler muchísimo si no cae! ¡Hombre, pues mates todo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No llega! ¡No llega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te habéis dicho que me gusta más el nuevo el más alfado, eh? ¡Ya está! ¡Madre mía, por favor! ¡Pasta! ¡Dos mil doscientos! ¡Vamos! ¡Qué exagerado! ¡Mira los alfados para todos! Like favorito, sorteo en la descripción... Y nos vemos el miércoles. ¡Adiós! ¡Máncalo! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Adiós!